La palabra de Dios La palabra de Dios La palabra de Dios El Señor es capaz de aceptarte El Señor está golpeando tu corazón El Señor está golpeando tu corazón Alguien que diga No, yo quiero a Jesús también Yo también lo quiero Yo necesito de Jesús también Esa persona que sale ahí Afuera A escuchar lo que está hablando de estos jovencitos El Señor trajo El Señor puso nuestro corazón A venir a este lugar Porque hay personas que necesitan de Jesucristo Hay personas que se volcaron a la idolatría A cuantos que se llaman ser saltos Lo cual simplemente es un sello Pero el Señor quizá no lo debemos Porque Él está aquí Él está hablando Él está paseando por este lugar El Señor está en este lugar Esa persona la cual Pasó por dolor Porque todos sufrimos Todos pasamos por cosas Pero el Señor viene acá A este lugar A este barrio No es por casualidad Se mueve Como dijo Dice hace unos minutos Se mueve Cuando hay necesidad Esta tarde Yo te invito Que toques el barrio Del manto del Señor Que tú dices Ahí en tu casa Y respira Y se licorga A nuestros padres La palabra del Señor Dice En Jeremías Jeremías 33.3 La palabra dice Clamo a mí Clamo a mí Y te responderé Dice el Señor Te acercaré confiadamente Y te rindes a mí Dice el Señor Yo no quiero que creas Yo no necesito de tu dinero Yo no necesito que tú me hagas sacrificio De sangre Yo no quiero tu corazón Yo no quiero que creas Ni el que crees en mí Como dice la Escritura Aunque esté muerto vivirá ¡Gloria a Dios! Y nosotros la resurrección Que sea muerto en tu casa Que sea muerto en tu vida Que sea muerto en tu familia Que sea muerto en tu esperanza ¡Gloria a Dios! Yo soy el que aquí El que da la vida Dice el Señor Yo soy el primero Y soy el último Dice el Señor Soy el alfa Y soy la mega En el nombre de Jesús Acercate con claramente Hoy Jesús ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!